Ok, vamos a comenzar con lo que es la cirugía en la parte de evolución. Cuando nosotros consideramos múltiples lesiones, múltiples blancos, múltiples tumores, ¿cuáles eran los tratamientos clásicos? Y que todavía se trabaja en algunos de las instituciones y hospitales, ¿no? Es decir, tratamientos con múltiples lesiones, se trabaja la técnica que es holocranial. Holocranial es vamos a irradiar toda la parte cerebral, ¿no? Porque aquí tenemos múltiples blancos. ¿En qué casos se pueden dar? En el caso de metástasis cerebrales, que ocurren entre un 15 a un 30% en pacientes que han tenido casos de, como dicen, metástasis pulmonares, de mama o melanomas, ¿no? Que son los más frecuentes, digamos. En algunos casos, la mayoría de estos tumores se dan el 80% en hemisferios cerebrales, 15% en la parte cerebelosa y el 5% en troncos cerebrales. En algunos casos, entre 40 a 50% son únicas, digamos, en localizaciones fuera de lo que se acaba de mencionar. Entonces, son técnicas que se usaban en anterioridad, pero que poco a poco se ha ido modificando, siendo que, por ejemplo, vemos aquí en esta tabla que fue publicada en el 2003. ¿Por qué es una tabla antigua, 2003? Porque es una técnica que se trabajó hace muchos años. Entonces, cada uno de estos autores que vemos acá es 77, 81, 80, 86, 93, 97, trabajaron con una cantidad de pacientes y ellos tenían sus propuestas de trabajar en holocraniales, ¿no? En muchos de ellos era para dar para casos paliativos, por ejemplo, dice, 30 grays en 10 fracciones, 10 grays en una fracción y así sucesivamente. Eran las propuestas para trabajar casos con múltiples blancos. Es decir, se tiene múltiples blancos, irradiamos todo ese líquido, ¿no? A diferencia de radiocirugía, que si nosotros tenemos múltiples blancos, pues cada uno de estos blancos son irradiados de forma independiente, con márgenes bastante ajustados, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que vamos a tener, digamos, que sus efectos secundarios se van a ir minimizando. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, este blanco, aquí está en una de las lesiones y luego que se ha sido tratado y ha tenido un buen control. ¿Cuáles son los efectos en el caso, por ejemplo, cuando les pregunten cuál es la ventaja de trabajar con radiocirugía con relación a casos holocraniales, ¿no? Porque a veces hay que justificar ante las autoridades, ¿no? No, que hay que implementar un nuevo tipo de tratamiento. Entonces, usted dice, tienen que justificarlo desde un punto de vista dosimétrico, de planificación, desde un punto de vista clínico, ¿no? Están asociados básicamente a los efectos secundarios que pueden ser, por ejemplo, cefalía, ¿no? Que son dolores de cabeza, náuseas, gómicos, aumento de déficit focal, ¿no? Son efectos porque estamos irradiando, miren aquí, todo el cerebro. Entonces, comienzan, los efectos son mucho mayores, ¿no? Los subagudos, comienzan cefalea, somnoliencia, astinencia, aumento de focalidad causados justamente porque hemos irradiado todas las sustancias blancas, ¿no? Todo eso, obviamente, en algunos casos se van a ir dando casos de, son reversibles, pero digamos, son parte de los efectos. Algunos efectos crónicos, ¿no? Mayores a seis meses, por ejemplo, esos crónicos, ataxia, ataxia es cuando la persona pierde, como dice, como está aquí en la figura, ¿no? Pierde estabilidad. Puede tener problemas de demencia, alteraciones de memoria, puede tener muchos problemas, por ejemplo, la persona tiene mucha somnoliencia, ¿no? Entonces, digamos que, de alguna manera, la calidad de vida va a ir cambiando, ¿no? Algunos otros efectos, alteraciones cognitivas, ¿no? Después que se dio la radioterapia holocranial, ¿no? Esto han hecho, han hecho los estudios en alteraciones leves a un 11% de los casos, ¿no? Estudios retrospectivos que hicieron en 1989, por ejemplo, para casos de fraccionamientos entre 3 a 6 grays. Hacer hincapié que todas las informaciones que yo les estoy presentando tiene su referencia y siempre les coloco aquí en link, ¿no? En caso de que ustedes quieran ahondar el tema, siempre coloco ahí cuál es la referencia considerada. Aquí, algunos estudios, por ejemplo, de eminencias clínicas de los efectos neurotóxicos, ¿no? Niños con tumores cerebrales con dosis medias de 45 grays o mayores en lóbulos temporales tuvieron disminución significativa en coeficiente cociente intelectual, ¿no? Entonces, fue un trabajo publicado en el 2009. Adultos con gliomas de bajo grado también comenzaron a presenciar deterioro en la función neurocognitiva. Adultos con metástasis cerebrales tuvieron atrofia cerebral y disminución justamente en sus funciones cerebrales. Entonces, vemos cómo, claro, que en el momento era, digamos así, las herramientas que se tenía, y, pero se estaban haciendo estudios de que estos efectos se presentaban, que sean agudos o crónicos, o y crónicos, y tenían que verse la forma de comenzar a disminuir, ¿no? ¿Cuál serían las primeras alternativas? Entonces, comenzaron a hacer los exámenes, evaluaciones, y se dieron cuenta que podían disminuir estos efectos si se daba la preservación del hipocampo. Vamos a ver aquí una figura para que tengan una idea. Aquí está, este es el hipocampo, ¿no? Es decir, irradiamos todo el cerebro, si lo vean aquí, mira, de todo el cerebro, o lo craneal, pero vamos a preservar el hipocampo. Y con esto conseguían mejorar algunos de los efectos secundarios, ¿no? Entonces, aquí se basados en estos resultados de la RTOG, ¿no? En irradiación craneal profiláctica. Profiláctica profiláctica, es decir, el tumor probablemente ya han recibido una quimioterapia o algún tipo de tratamiento, y por el caso de que tuviese microcélulas, ¿no? Microtumores, entonces se hace la irradiación de todo el cráneo, ¿no? Y aquí hicieron un estudio con y sin preservación del hipocampo. Y vieron que habían marcadas, digamos así, resultados, ¿no? De los avances cuando se consideraba con o sin. Entonces, aquí vemos aquí algunos autores que hicieron todas las evaluaciones en cuanto al fraccionamiento. Y con y sin, usando con o constraints, que son los, digamos así, los volúmenes a ser evaluados, y cuánta es la dosis que está llegando al hipocampo, ¿no? Y considerando la parte radiológica, que es el alfabeta. Entonces, ya se comenzó a implementar, ¿no? Ah, profesora, pero ¿cómo hacemos para poder que le caiga, digamos que la dosis se minimicia en el hipocampo? Pues hoy ya tenemos las otras técnicas, como es el caso de VIMAD, por ejemplo, ¿no? Y ver la forma de que aquí se minimicen las dosis, aquí como vemos en el histograma dosis y volumen. De tal manera que se comenzó a hacer una serie de evaluaciones y se dieron cuenta que la calidad de vida de los pacientes iba en mejora, ¿no? Aquí vemos otro caso de esta publicación también, en el cual presentan una serie de estudios, planificaciones con relación a la preservación del hipocampo. Digamos que era una solución que ayudaba, pero no era lo ideal. Este es otro tipo de publicación, acá dice radioterapia de todo el cerebro, prohibiendo, ¿no? Minimizando la dosis en el hipocampo. Vamos a ver aquí un caso, rapidito, de un caso de planificaciones con preservación en el hipocampo. Se está trabajando aquí con la técnica de VIMAD, ¿no? Si ustedes observan aquí, las multiláminas se están moviendo conforme va girando el acelerador alrededor del cerebro, ¿no? Para hacer la conformación de todo el cerebro, preservando el hipocampo, ¿no? Entonces, esa es una forma de tratamiento, miren, aquí está. Claro, todo esto tiene que ser evaluado con el médico, en conjunto con el médico, para la aprobación de la planificación. Es decir, cuánto le está llegando a los órganos de riesgo, al nervio óptico, al tronco, etcétera. Ok, la zona motora, la zona sensible, la zona del lenguaje, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, están viendo cómo preservar, o digamos así, que las dosis cumplan las limitaciones y poder dar toda la dosis prescrita a todo el cerebro. Ahí está haciendo la planificación, miren, está colocando los campos, ok, está colocando los campos, los aceleramientos, ¿no? Está generando un gas que va a rotar alrededor del cerebro del paciente. Claro que ya ha marcado los volúmenes, ¿no? Yo imagino que ustedes ya diferencian un GTB, un CTB, un PTB, un TB, etcétera. En caso de que no, les voy a sugerir que vean, hay un video que yo he grabado acerca de los ICRUS, ¿no? El ICRUS, bueno, el 29 ya no se usa, el 50, el 62, el 83. Eso tiene que estar clarísimo para los conceptos de ustedes, ¿ok? Siempre tenemos que considerar, por ejemplo, márgenes, ¿no? Márgenes para cada tipo de lesión. Por eso es que cuando llega la historia de un paciente, lo primero que tenemos que ver es el historial clínico. ¿Cuál es el diagnóstico, no? Porque en función al diagnóstico se delimita, por ejemplo, no es lo mismo un tumor de, digamos, un meningioma, que en el caso, por ejemplo, de un glioma, ¿no? Glioblastoma. Que la, digamos, la evolución clínica es diferente y esto hace que los márgenes van a cambiar. Y en los casos de radiosilugía también los márgenes son bastante ajustados y hasta porque le damos altas dosis. Miren, por ejemplo, ahí está los PTBs, las variaciones de PTB, las dosis que están dando y cuánto le está llegando al hipocampo, ¿ok? Entonces, esta es una, digamos, una alternativa que todavía se aplica, les diré, ¿no? Que todavía se aplica porque los pacientes, cada paciente es de forma individual y pueden tener múltiples lesiones. Entonces, con esto, cuando nosotros hablamos de radiosilugía, es una técnica radioterápica que se aplica a lesiones, sean craneanas, o sea, en cráneo o extra, ¿no? O sea, fuera de la cabeza, con diámetros muy pequeñitos, menores de 4 centímetros. ¿Por qué? Porque vamos a darle una única dosis, que podría ser una única dosis o en fracciones cortas también, ¿no? Ahora, las dosis van a depender del tipo de células con las cuales se están trabajando, van a depender de la localización, va a depender sobre todo del volumen. ¿Ok? No es lo mismo trabajar dosis con una malformación que trabajar con un tumor, por ejemplo, ¿no? Un meningioma o un tumor maligno. ¿Quiénes trabajamos? Bueno, el equipo es multidisciplinario, trabajamos el médico radioterapeuta, el neurocirujano, los físicos médicos, tecnólogo médico, enfermera, si por ahí necesitamos el anestesista, etcétera, ¿no? Es un trabajo en equipo. Entonces, por ejemplo, este es uno de los primeros casos, una publicación en el cual se tuvieron, el paciente tuvo 48 metástasis, si ustedes ven aquí, múltiples focos, ¿no? Por las densidades en esta tomografía. Claro, si nosotros viésemos esto de nuestra realidad, diríamos, pues hay que darle a lo craneal, a lo mucho vamos a preservar el hipocampo. Pero, en este caso, en el año 2000, en octubre, 19 de octubre del año 2000, ellos trataron a este paciente con múltiples isocentros para trabajar con el paciente con radioscirugía. Es decir, cada volumen fue tratado de forma independiente. Profesora, pero en la sumatoria de los K, claro, todo ha tenido que ser considerado. Pero, miren, nosotros, de acuerdo a la experiencia máximo, hemos trabajado, creo que hasta seis, seis volúmenes, que no es fácil, porque los cruces de los ACES, la sumatoria de los cruces de los ACES, hacer que todo cumpla dentro de lo establecido, no es tan sencillo, ¿ok? Entonces, me imagino cómo han trabajado 48 lesiones. Pero esto lleva, digamos, que es un preámbulo de cómo se está aplicando la radioscirugía, porque hemos visto ya cuáles son los efectos secundarios, ¿no? Entonces, trabajar con estos múltiples campos, hacemos que la calidad de vida del paciente mejore, ¿no? Como hemos visto, se pueden trabajar múltiples campos, aquí están, con técnicas de DIMAD, por ejemplo, ¿no? Profesora, disculpe, una consulta. Sí, sí, adelante. Este, la radioscirugía es exclusiva solo por el cerebro, ¿verdad? No, hay radioscirugía craneal, que es para el cerebro, y hoy ya trabajamos también con la radioscirugía extracranial. ¿Por qué? Porque, ahora, depende del equipo también, ¿ah? Porque hoy ya tenemos facilidades de tomar imágenes al paciente, y esto porque es tan importante, porque aquí trabajamos con una precisión, ya pues vamos a ver en una clase, de más o menos un milímetro. Es decir, tenemos que estar muy seguro hacia dónde vamos a dirigir la dosis en fracciones únicas, o con fracciones cortas, de cuatro o cinco, ¿no? Entonces, ya se puede. Ahora, siempre es controversial. Debemos dar radioscirugía para casos pulmonares, para casos de próstata, donde ahí tenemos mucho movimiento. Bueno, si es que tenemos todas las estrategias, por ejemplo, si el acelerador lineal hace correcciones por movimiento, ¿no? Una cosa de esas. O sea, cuando estamos muy seguros hacia dónde estamos disparando, hacia dónde estamos dirigiendo toda la dosis, aplicamos. Por ejemplo, de acuerdo a nuestra experiencia y en las clínicas donde nosotros trabajamos, todavía seguimos aplicando solo para casos cerebrales de cabeza. No hacemos para casos extras. Que se podría en caso de que tuviésemos todas las alternativas, ¿no? ¿Ok? Ok. Sí, ok. Muy bien. ¿Cuál es la tecnología de la radioscirugía? Se comenzó a trabajar hasta con rayos X, ¿ah? Ahora vamos a ver un poquito de historia. Luego se trabajó con protones, luego se trabajó con fuentes de cobalto 60, que son los gamma knife, y finalmente con los aceleradores lineales. Entonces, ha tenido toda una evolución. Es más, hay estudios que están trabajando para hacer aplicaciones de neutrones, etc. Porque, claro, hacer la propuesta de la técnica es muy sencilla, pero estamos trabajando con una dosis única. Entonces, no nos podemos equivocar. En radioterapia convencional, tú dices, bueno, hago un ajuste por aquí, porque estoy dando 280, 200 centigrés, o sea, no mucho un 240, 250. Corrijo. Digamos que me da un margen mayor. Aquí no hay forma de corregir, porque una sola fracción ya el daño se ha dado, ¿no? Y eso lo vamos a ver luego ya desde un punto de vista radiobiológico, ¿ok? Como les pongo aquí, modalidades de tratamiento pueden ser con dosis única o con dosis fraccional, ¿ok? Claro, depende del equipo. El físico médico siempre, primero, para dar alerta y le van a preguntar, ¿tenemos la capacidad de hacer este tipo de tratamiento en institución? Pues ustedes lo tienen que demostrar desde un punto de vista técnico. O sea, tienen que conocer su equipo. Si su equipo gira, y luego vamos a ver en control de calidad, el gantri y tiene caídas cuando está en 90 grados de 2 milímetros, pues ese equipo es inviable, no podemos usarlo para casos de radiocirugía. Porque si estamos trabajando con margen de más o menos un milímetro y el equipo ya por años de uso o por algunas fallas tiene, digamos, ahí un margen mayor, no podemos autorizar. Ustedes tienen que justificar, mire, este equipo tiene este tipo de fallas en la mesa, en movimientos gigantes, qué sé yo, y justifican y no autoricen. No tengan temor de autorizar. Ah, ya, luego vemos, le damos un margen mayor. No. ¿Ok? Vamos a ver un pequeño video acá. Disculpe, doctora, está sin volumen. Perdón, ¿está sin audio? Está sin audio, así es. Ay, a ver, déjeme ver acá. Ah, voy a tener que retroceder un poquito. Voy a ver dónde pongo el audio. Sí, un momentito. ¿Dónde ponía el audio? Déjeme activar un momento para detener sus filtros, Ana. Ah, déjeme ver para ver cómo activo el audio. Ah, la subtítula debe tener pausa. Voy a compartir. Y había una forma de partir el audio. Configuración del audio. No hay problema, igual lo voy a ir yo a explicar. A ver, déjeme acá compartir. Sí. No, no me va a permitir. Ahora voy a ver cuándo hago. Ah, ya, aquí está. Ya, ya lo encontré. Me dicen si escucha. Periodáctica. ¿Ahora sí escucha? Es un tipo de tecnología. ¿Se escucha? Sí, ahora sí, ahora sí se escucha. Ya, ok. Voy a continuar la grabación. Ya. Entonces, les decía que radiosurugía ha ido, se ha ido optimizando a lo largo de la historia. Y se han usado muchos, varios equipos, ¿no? Los cuales han tenido optimizaciones y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Cómo se ha ido adaptando. Es más, en la historia mismo cuentan que uno de los primeros casos fue tratado con un equipo de rayos X, luego usaron un equipo de telecobalto, ya luego pasaron a protones, luego a gamma knife, finalmente a los aceleradores. Vamos a ver este pequeño video acá acerca del concepto de radiosurugía. La radiosurugía es un tratamiento que por lo general es complemento a la cirugía. La radiosurugía estereotáctica es un tipo de tecnología que permite que a través de la emisión de haces de radiación, los cuales son estereotácticamente dirigidos a un punto muy preciso en el cerebro, estas dosis alteran el DNA de las células, modificando su replicación y evitando el crecimiento, por ejemplo, de un tumor. En cuanto a la modalidad de tratamiento, por lo general se puede dividir o en dosis única o en dosis fraccionada, mientras que por la tecnología que se utiliza, en la radiosurugía o dosis única, existen tres tipos de tecnología para el tratamiento. El acelerador lineal o LINAC, el gamma knife o la radioterapia de protones. Todos estos comprenden en los mismos principios físicos para el tratamiento de radiación en un punto preciso en el cerebro. Sin embargo, cada uno tiene sus indicaciones médicas. Este tratamiento está indicado generalmente por un neurocirujano especializado en radiosurugía. Sin embargo, para realizar la planeación es necesaria la formación de un equipo, incluyendo un físico médico, que evalúe las distintas dosis y trayectorias de los múltiples haces de radiación. Posteriormente, se decide cuál de los planes es el adecuado, evitando que dosis elevadas de radiación lastimen estructuras vitales. El tratamiento con radioterapia estereotáctica puede ser necesaria para complementar la cirugía, como en el caso de los tumores cerebrales benignos, por ejemplo, los adenomas de hipófisis, ya sean funcionales o no funcionales, los schoanomas, los meningiomas y otros tumores benignos, en donde es muy importante que haya una adecuada distancia entre el tumor residual y el tejido sano. En el caso de los tumores cerebrales malignos, como son los astrocitomas de alto grado o las metástasis cerebrales, es necesario el complemento de la radiosurugía para contener en conjunto con la cirugía y con la quimioterapia un control de la enfermedad. En otros casos, también se puede aplicar radiosurugía para malformaciones arteriovenosas para controlar el flujo sanguíneo y también en la neurocirugía funcional. La radiosurugía y la radioterapia estereotáctica fraccionada son procedimientos que tienen un efecto después de meses o años del tratamiento. Generalmente se espera que el objetivo de tratamiento se cubra hasta los 3 años después de la administración de la dosis. Por esto, es importante que en el caso de tumores cerebrales se realice un procedimiento quirúrgico y posteriormente se complemente con la radiación para evitar el crecimiento del tumor. Este es un procedimiento ambulatorio, lo que significa que el paciente no es hospitalizado. Si bien la radiosurugía se aplica en un solo día, es necesario que previamente se haga una resonancia magnética con un protocolo especial y de igual forma se puede realizar una máscara que se utilizará durante la aplicación del tratamiento. En el caso de la radioterapia, es necesario fraccionar la dosis total en múltiples sesiones, promediando 28, por lo que es necesario que el paciente acuda diario hasta completar la dosis total. A pesar de que no se realiza una herida quirúrgica, también tiene riesgos este procedimiento. Estas dosis elevadas de radiación pueden tener consecuencias en los tejidos cercanos a la radiación como también efectos cognitivos y desarrollo de cáncer tardío secundario. Muy bien, hemos visto cómo las aplicaciones son múltiples, ya sean en benignos como en malignos. Entonces, vamos a entrar ahora, después de ver el concepto y de lo que se trataba anteriormente de forma en holocraniana, ¿cómo ha sido la idea? ¿Quiénes dieron la idea de trabajar con esta técnica tan importante y que hoy da solución a múltiples lesiones? En primer lugar, trabajar con todo lo que es estereotáctico. Esto es usado mucho, por ejemplo, para casos de biopsia. Aquí vemos al neurocirujano que está haciendo navegación en el interior del cerebro lo cual tiene que ser apuntado con asfino. En el caso de él, pues, es un instrumento con el cual tiene que tomar una muestra o hacer una microcirugía. Entonces, todo comenzó desde este tipo de instrumentos para luego comenzar a trabajar con algunos tipos de técnicas de radiación. Aquí es simplemente para tomar una muestra o un caso de microcirugía y se comenzó a trabajar con el concepto de irradiación por radio cruzada. Es decir, este concepto se comenzó a trabajar en casos extracraniales, sobre todo para casos, por ejemplo, de próstata, en el cual se colocaban las múltiples fuentes y se abría, digamos, aquí como una especie de aperturas, y direccionados hacia un campo en particular, que sería la próstata. Esto, claro, que luego fue llevado para casos ya no en el cuerpo, sino en cabeza. Si vemos aquí, miren, aquí se colocaban las fuentes de radio y estos eran direccionados hacia un punto en particular. Como vemos aquí, igual, se colocan aquí las fuentes de radio. Tienen aquí el casco, si ven aquí el casco, para hacer las protecciones a las otras zonas. Porque estamos trabajando aquí con un radioisótopo que está irradiando de forma continua. No es como que, no, yo voy a activar y luego irradia. No, aquí no, aquí está irradiando de forma continua y necesitan hacer las protecciones, ya sea como en el caso de ojos o las otras partes del cerebro, y hacer los cálculos para direccionar estos haces hacia un punto. Digamos que era un concepto de radiocirugía bastante rudimentario. Se trabajaba en ese entonces con las herramientas que se tenían. Y es así que ya en 1947 se comenzó a trabajar con los conceptos de aparatos estereotácticos, para casos de operaciones de cerebro humano. Es decir, como lo vemos acá, para casos de biopsia o algunos casos de cirugía. Y comenzaban a hacer ya algunos tipos de arreglos. Si vemos aquí arreglos geométricos, que tengan mayores precisiones. Si vemos aquí se trabaja con yeso, que es una forma de inmovilizar al paciente. Si vemos aquí ya se colocó reglas para saber cuánto están ingresando. Pero esto todo fue armado para casos de cirugía. Vemos estos negros que era Ernest Spieger y Henry Wixis. Entonces, ellos comenzaron a mejorar y movilizar al paciente. Hoy ya sabemos que trabajamos con máscaras. Es más, las máscaras usadas para radiocirugía tienen una densidad y hasta el porcentaje de huecos, de agujeros diferentes a los que son usados para casos de radioterapia convencional. Eso lo vamos a ver luego cuando vamos a ver inmovilizadores. Entonces, el concepto de aparatos estereotácticos comenzó así. Los creadores de la estereotaxia moderna. El ir trabajando con mayores precisiones. Vamos a ver esto. Y es así que en 1949, este señor muy conocido y al cual le llaman el padre de la radiocirugía, pero me parece un poco injusto porque darle todo el crédito solamente a este señor Lexi, siendo que él siempre estuvo de la mano con físicos, ¿no? Y sobre todo con un físico el cual vamos a mencionar a continuación. Claro, el concepto de un arco estereotáctico basado justamente en el sistema de coordenadas cartesianas partió de este señor, ¿no? Como les decían, todo el concepto de estereotaxia se trabajó desde aquí, ¿no? Desde la parte de cirugía. Entonces, él, este es un señor que trabajó en el Instituto de Karoliska en Estocolmo. Es ahí donde se comienza a trabajar en Suecia los primeros casos de radiocirugía, ¿no? Se comenzó a trabajar con rayos X, con protones y luego finalmente con caravanes, ¿no? Este señor, como vemos aquí, está haciendo una radiocirugía. Está haciendo una radiocirugía y aquí ya está aplicando con un equipo de rayos X, ¿ok? Son los primeros, los primeros conceptos. Vamos a ver aquí otro video de cómo se da el concepto de las coordenadas cartesianas para caso de estereotaxia. Para cerrar esta parte. Si vemos este cubo, tenemos las tres dimensiones espaciales. La X, la Y y la Z. Pero nuestro cráneo no es un cubo, es una esfera. Por lo tanto, lo llevaron a la esfera, utilizando el principio de esas tres dimensiones espaciales para poder llegar a las estructuras profundas del cerebro. A tal efecto, se fabricaron, se idearon diferentes aparatos llamados marcos estereotáxicos. Aquí tenemos uno de ellos, donde podemos ver las tres dimensiones espaciales que les comenté. El lateral, el movimiento lateral del arco, vendría siendo la X. El movimiento antero-posterior del arco, viene siendo la Y. Y luego, el movimiento de profundidad, viendo si viene siendo la Z. Este tipo de instrumento, nosotros lo usamos también así para casos de fraccionados. Porque, como al paciente, para casos de única fracción, le colocamos el marco estereotáctico. Estos son cuatro pines que es ajustado. Entonces, imagínense colocarle eso al paciente por cada fracción. Es bastante torturante. Entonces, lo que se hace es, se le coloca, vamos a ver, moldes dentales y se usa este tipo de inmovilizadores, ¿no? Por angulaciones. Por eso que tatuamos al paciente en algunos puntos que nos sirvan para localizar al paciente y reproducir su tratamiento. ¿Ok? Entonces, esto nos ayuda a nosotros porque tiene angulaciones. Por eso, anotamos la angulación. ¿Dónde está? Hemos marcado un punto, por ejemplo, a esta zona. Y decimos, ah, está a 30 grados a una profundidad de tanto, ¿no? Acá está la profundidad. Y tiene varias angulaciones. Angulaciones en este eje y angulaciones también. Si esto yo lo voy a rotar hacia, digamos, hacia la parte antero-posterior. Y esta es la parte lateral. Con la ventaja de que tenemos un giro y podemos ubicar la... Exactamente lo que les decía, ¿no? Estas angulaciones antero-posterior y aquí estas son las angulaciones laterales. Y luego tenemos la profundidad. Y esto es colocado en la mesa de tratamiento, ¿no? Este marco. Aquí está con los pines. Este tipo de inmovilizadores nosotros usamos más para fraccionar. Ubica el agujero para poder entrar al cráneo. Ahora, ¿qué debemos hacer con esto? Una vez que nosotros tenemos ubicada la lesión profunda en el cerebro, utilizando el marco como guía, podemos tomar lo que se llama un microdrill para abrirle el agujero al cráneo solamente en el sitio por donde vamos a entrar. Hacemos un microdrill. Hacemos un huequito pequeñito, de los que se acuerdan en el tamaño medio. De los que no se acuerdan puede ser 5 centímetros, 1 centímetro o hasta 2 centímetros. Y luego de ver abierto. ¿Por qué les muestro este video? Porque es importante que sepan cómo surgió la idea de radiaciones convergentes. Lo que el médico aquí está explicando es que ellos van a ingresar para hacer una cirugía, porque saben hacia dónde están direccionados. Ellos ya tienen todas las coordenadas. Tienen las coordenadas X, Y, Z, las angulaciones. En el caso nuestro, pues no necesitamos abrir al paciente. Lo que vamos a hacer es direccionar el A de tratamiento. Ese agujero en el cráneo, colocamos lo que se llama la agujita. Lo utilizamos por la camisa para llegar al sitio que tenemos planificado. Aquí le estoy quitando toda la calota, todo lo que es, para decirlo en criollo, la tapa del cráneo. Y estamos colocando un cerebro para que ustedes tengan una idea de cómo sería después de haber abierto ese agujero. Bueno, si la estructura está muy, muy profunda, vamos a desarmar este cerebro para que sea fácil de entender. Es exactamente lo que nosotros vamos a aplicar, porque cuando nosotros vamos a aplicar las radiaciones ionizantes, pues las dosis, las energías van a ser entregadas en cuanto entre en contacto con el tejido. Recordemos que tenemos hueso y luego tenemos tejido blando. Entonces, aquí sí es importantísimo saber cómo se va a dar la pérdida de energía o entrega de energía, dosis absorbida al medio. Si trabajamos con rayos X, si trabajamos con gamma, si trabajamos con rayos X de alta energía, que son los fotones, o si trabajamos con protones. Entonces, él está desarmando el cerebro porque quiere explicar cómo es que esa agujita va a ingresar hasta el punto donde ellos necesitan sacar la muestra. En el caso nuestro, esa aguja es el haz de tratamiento para que va a ingresar hasta el interior. Estamos en el hemisferio cerebral, sin embargo, el cerebro obviamente continúa en su mismo sitio. Y la agujita nos va a decir a dónde vamos a llegar al cerebro. Ustedes pueden ver, al introducir la aguja con la distancia, según las tres coordenadas espaciales que tenemos, podemos llegar hasta el centro del cerebro, utilizando cualquiera de estas vías sin tener que lesionar el resto. Ahora, ¿para qué sirve? ¿Solamente para que los neurociruganos nos distrayamos? No. Sirve, por ejemplo, para drenar abscesos, para drenar hematomas, para tomar biopsias de tumores cerebrales muy profundos, a los cuales es difícil de llegar con los instrumentos habituales. Nos sirve para hacer psicocirugía en pacientes complicados que no hay manera de controlarlos de manera terapéutica o con electroshock. Nos sirve para manejar, para tratar trastornos del movimiento, como el Parkinson. Exactamente. Entonces, este es un video bastante explicativo. Claro, esa es, digamos, la alternativa, ¿no? Porque toda cirugía, al abrir al paciente o introducir algún tipo de instrumento, pues tiene todos sus riesgos, ¿no? Es así, por eso es que la cirugía, digamos, fue de alguna manera desplazado por la radiocirugía, siendo que esta va a tener efectos, sí, obviamente tiene efectos, dependiendo de la localización, pero sus efectos comparados con una cirugía son mucho menores, ¿no? Comparado, por ejemplo, con hemorragias, etcétera, ¿ok? Entonces, viendo todo este preámbulo, este médico, el EXCE, desarrolló este arco estereotáctico basado en el sistema de coordenadas que acabamos de ver, y esto lo fue desarrollando, es así que él comienza a dar tratamiento, ahí vemos el primer paciente en 1950, por eso se dice que la radiocirugía fue, tuvo sus inicios en los años 50, trabajó con una unidad de rayos X de 250 kilovoltios, ¿no? Imagínense, se trabajó para casos de un paciente de neuralgia del trigémino. Neuralgia del trigémino, después vamos a ver el concepto y de qué se trata, son personas que uno de los, digamos, sus efectos es que tienen mucho dolor, mucha cefalía, mucho dolor de cabeza. Entonces, él tuvo esa gran idea de irradiar la zona y minimizar ese dolor, ¿no? Claro, obviamente, estaba trabajando en los años 50, y recordemos que en los años 50, de forma paralela en Canadá, se estaba dando el descubrimiento y la aplicación, no descubrimiento, pero sí ya las primeras aplicaciones del cobalto 60 para casos clínicos, ¿ok? Entonces, él comenzó y tuvo ese atrevimiento en el Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Lund y dio su primer tratamiento con un equipo de rayos X. Imagínense, ¿no? Qué atrevimiento, pero muy bien, ¿no? En 1951 ya se comenzó a trabajar con un ciclotron, es decir, aquí estamos trabajando el concepto de aplicaciones de protones, ¿no? Aquí es, dice, Lexi, junto con el radiobiólogo y radiofísico, se sabe que el concepto de radiofísico es usado mucho en España, que es el físico médico, ¿no? Borges Larkson, desarrollaron el concepto de radiocirugía. Entonces, por eso es que me parece injusto, dicen el padre de la radiocirugía, Lexi. Claro, tuvo la idea, pero ya el concepto en sí de la aplicación de radiaciones, todo lo trabajó en conjunto con este físico médico, Borges Larkson. Entonces, comenzaron a trabajar las investigaciones de las aplicaciones de protones, de ASIS, de protones convergentes, como ya hemos visto. Pero se comenzó primero los primeros casos con el radium, luego se pasó a rayos X y hoy ya se trabajaba con protones. Se dice, pues, que el término radiocirugía fue acuñado por Lexi en 1955, 1951, para describir la destrucción de un blanco intracerebral localizado estereotáxicamente. Y hemos visto por qué el concepto de estereotaxia, es decir, estereotaxia, porque yo tengo que direccionar a un punto en particular, ¿no? Sin craniotomía, es decir, sin tener que abrir al paciente, trabajando con dosis únicas de radiaciones ionizantes, ¿no? Aquí usando el sistema de ASIS convergentes. Entonces, se dice que en las décadas de los 50, pues, en Suecia, donde trabajaba este señor, es más, este señor funda la empresa Electa, que luego pasa a los hijos y luego los hijos ya lo venden a la empresa, pero él fue el fundador de la empresa Electa, que hoy, pues, esta empresa desarrolla muchos equipos de tecnología, considerando también los aceleradores lineales, ¿no? ¿En qué se comenzaban a trabajar? Pues, en trastornos funcionales, como es el caso de la neuralgia del pigémino, con muchos dolores que eran intratables en su momento, ¿no? Entonces, decían que la radiación, la radiocirugía, era la radiación de disparo cruzado, más la inmovilización a través del marco estereotáctico. Cuando hablamos nosotros de ASIS convergentes, su mismo nombre le dice convergen en un punto en particular, y ese es el target o el blanco o el volumen de tratamiento, ¿no? Bueno, estos primeros ejemplos de ASIS convergentes, como hemos visto, fue el primer caso usado con rayos X en el orden de los kilovoltes. Luego se comenzaron a desarrollar ya de forma matemática, de forma física, diferentes tipos de dispositivos con el uso de conos concéntricos propuestos por Kohl y Herskin, en el cual comenzaron a hacer una serie de, aquí están los tubos de rayos X, una serie de cálculos en funciones a angulaciones, porque también, claro, se tiene que calcular el ángulo. Hoy, por ejemplo, ya después les voy a enseñar que hay algunas estrategias cuando nosotros vamos a hacer las planificaciones, no puedo yo agarrar y decir, ah, voy a trabajar con ASIS con separaciones de 5 grados. No se puede, porque voy a generar puntos calientes, no puedo. Tengo un mínimo de distancia entre un arco y otro. Luego tengo un mínimo de la sumatoria de los arcos, por ejemplo, que tengo que dar. Ya existen, hay protocolos que luego les voy a compartir. Entonces, para llegar a los protocolos actuales, de acuerdo a la experiencia también, se ha tenido que hacer una serie de cálculos, de separaciones de arcos, distancias. Recordemos que estamos en los años 50, en el cual los SSD, distancia, fuente, superficie, no era lo que trabajamos hoy. Hoy trabajamos de forma uniformizada, todos a 100 centímetros. Antes se trabajaba a 40, luego se pasó a 60, luego 80 y hoy a 100. Entonces, los cálculos tenían que ser adaptados. Otro ejemplo de ASS convergente que se consideró también es el enfoque pendular, propuesto por Techendorf, en el cual ellos veían la forma de poder irradiar, converger aquí los ASES, pero de forma ya no rotando alrededor de un punto. Digamos que este, de alguna manera, se estaban adelantando al concepto utilizado por Cyberline. Ustedes saben que los grados de libertad de un equipo de un robot, de un acelerador lineal pequeño, nos permite ingresar al paciente por diferentes angulaciones. Entonces, de alguna manera, ellos comenzaron a trabajar este concepto para poder tener el ASS, el volumen convergente. La técnica de Espiral, de Birchok, que fue posteriormente vendida a Siemens, porque era la forma de poder irradiar al paciente. Y es más, en una de las fotos que no le he colocado, se colocaba al paciente y se colocaba en una mesa, en una camilla, o una silla en realidad, que se colocaba al paciente aquí, se sentaba al paciente, y esto era como una especie, como esas sillas mecedoras. Entonces, el paciente estaba en una posición aquí, luego estaba en esta posición aquí, de esta posición aquí, y así sucesivamente. En realidad, estaban haciendo la aplicación de este péndulo, como una especie de péndulo. Veían todas las formas para poder irradiar y usarla por convergencia, porque recordemos que aquí mismo el equipo y el acelerador gira alrededor aquí, ¿no? En esta angulación. Pero todavía no conseguían esta angulación, ¿no? Recordemos que estamos en los 50, en el cual las camillas no tenían los movimientos que tienen hoy, ¿no? Hoy las camillas las rotamos, subimos, bajamos. Ahí no, se tenían que idear, al paciente las tenía que colocar con especie de camillas, que luego les voy a mostrar en la próxima clase. Lo vi por ahí una foto y no, se los voy a compartir luego. Entonces, pasaron, todavía estamos en la década de los 50, todavía estaban ellos buscando la mejor forma de poder irradiar, sobre todo para intentar tener los mínimos efectos secundarios, porque recordemos, es una dosis única, ¿no? Podías dejar al paciente con una dosis superando los límites en el tronco, superando los límites en los nervios ópticos o auditivos, y dejar al paciente tetrapléjico. Entonces, ellos tenían que ir mejorando la técnica. Dice, cuando estos rayos resultaron demasiado complicados, tenían que hacer una serie de cálculos, comenzaron ya a tener la colaboración de algunos físicos, y uno de ellos es Kurt Linder, físico médico de Lund. Justamente, encontré esta publicación que me pareció muy interesante, dado por la IOMP o IOP. En fin, profesionales y las actividades, y aquí menciona justamente a este señor, ¿no? A este físico que está construyendo, que su vida fue de 1915 a 1987, que apoyó a la mejora y optimización de las técnicas de radiocirugía. Como decíamos, justamente ya paralelamente en Berkeley, California, estos señores trabajaban en los ciclotrones, y comenzaban a optimizar la técnica de la aplicación de los protones, ¿no? Claro, ellos trabajaban en este, era un grupo de investigación que trabajaban desde los años de 1935, ¿no? Sobre todo en los procesos de radiobiología. Recuerden que estamos en 1935, y los estudios de radiobiología, pues, se dan años muy cercanos al descubrimiento de los rayos X, siendo que el mismo esposo Curie se irradió a Dredd, y no el brazo para hacer su primera observación radiobiológica. Entonces, este grupo de investigación en Berkeley era muy fuerte, y trabajaban en una investigación radiobiológica, irradiando pequeños volúmenes de tejidos sanos, y también irradiando a los volúmenes, claro, en animales, ¿no? Primero, y ver las aplicaciones de partículas alfa, de altas energías, la aplicación de protones, de euterones, ¿no? Entonces, aprovechando que en Suecia había este desarrollo de radiocirugía, y en Berkeley estaban con el desarrollo de los ciclotrones, o mejor, de los ciclotrones y desarrollo de protones, se apoyan y comienzan a trabajar de forma paralela, ¿no? Y es así que, en la década de los 50, en 1948, se genera este concepto de atomic knife, ¿no? El cuchillo atómico, ¿no? Lo que hoy ya llamamos gamma knife, ¿no? En ese entonces era atomic knife, porque todavía no usaban el concepto de gamma, sino usaban el concepto de protones. Entonces, esta idea de la aplicación de los protones hace que la radiocirugía se han aplicado con los ciclotrones en Uppsala, Berkeley y Bosch. Aquí tenemos el primer caso que trabajaron con protones, ¿no? Entonces, se comenzó paralelamente, porque ya primero habíamos visto aquí los conceptos de haces convergentes, una serie de aplicaciones, y es más, yo les voy a dar algunos artículos, porque si yo me extiendo, me voy a demorar demasiado en cada uno de ellos. Algunos artículos para que ustedes presenten que complementen todo lo que estamos viendo aquí en la actualidad. Justo el año pasado que tuvimos el congreso de Alatro, me imagino que la mayoría debe haber participado, vino un grupo de España, ¿no? Y presentaron algunos trabajos de radiocirugía muy interesantes. Tuve la oportunidad de comprarme el libro de radiocirugía con el señor este muy conocido, del médico de Quita Salabán, lo deben de conocer, ¿no? Entonces, ahí coloca algunas fotos, y justo vi la foto, ahora que estaba revisando, de esta silla. Le voy a tomar la foto a esa parte del libro y se los voy a colocar. Es más, ahí comentan, ¿no? Que Lexei, cuando tenía 44 años, es que comienza el desarrollo y las aplicaciones de las radiocirugías, ¿ok? Entonces, una vez que trabajan ya el concepto de HACES convergentes, se comienza ahora a optimizar y a trabajar los conceptos de los marcos estereotácticos, ¿no? Esta, por ejemplo, este es el primer dispositivo original. Recordemos que estamos trabajando con lesiones muy pequeñitas. Entonces, ellos tenían que ver la forma de cómo inmovilizar al paciente y así como lo explicó el médico cuando abre el cerebro y direccionar esa agujita que es la que toma la muestra de una biopsia, entonces, ellos tenían que ver la forma de cómo, o, digamos, inmovilizar al paciente y que se tenga el control hacia dónde se está haciendo el disparo. Recordemos que estamos en los años 50. No teníamos en ese entonces tomografía. Claro, ustedes dirían, hoy día, ah, profesora, pero le tomo la tomografía y yo sé dónde está localizado y yo sé mi punto de referencia, cero, 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 y hacia dónde tengo que correr. Hoy tenemos tomografía, tenemos resonancia. En ese entonces, no. Solo se tenían las placas, los planares o a lo mucho lo que se hacía eran los pseudotomógrafos, es decir, se tomaban las placas en diferentes angulaciones, que ustedes deben haberlo visto eso en las clases, ¿no? Cuando se comenzó el concepto de las tres dimensiones en tomografía. Otro dispositivo o este mismo dispositivo, este mismo, encontré algunas fotos aquí que les quería compartir, que obviamente están en los museos y están publicados en las revistas de neurocirugía, de cómo comenzaron. Es una de las... A ver, tener la oportunidad de trabajar y hacer mi tesis de posgrado en el área de neurocirugía. Entonces, tuve la oportunidad de ir a hacer medidas en varios hospitales en Brasil y se trabaja, y es más, aquí mismo, hace muchos años atrás, de lo que estoy hablando, trabajábamos con un marco estereotáctico así, en forma de caja. Hoy ya es mucho más simple, ¿no? Pero sí, trabajábamos así en forma de caja para poder localizarlo, el X, el Y, etcétera, y trabajábamos también en forma de arco para casos fraccionados. Hoy cada vez es mucho más sencillo, ¿no? Es más, ya no se tortura mucho al paciente con colocarle los pines, ahora se trabaja mucho con máscaras, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son dispositivos que han permitido una mejor localización. Este, por ejemplo, es el marco de Musden. también se trabaja, aquí está, miren, ve, fijar, este marco se usó por muchos años, yo he usado estos marcos, es más, aquí están los pines inmovilizadores, dos, debe tener acá cuatro pines inmovilizadores, y la idea es que teniendo estos pines, ¿no? y poder direccionar para tener un buen control del paciente. Claro, estos pines tienen que ajustar bastante bien, es decir, tú puedes levantar al paciente de este marco y no se debe de mover, por eso que, claro, tienen que encontrar el punto de sangre, porque si no, también le puede generar una fractura craneal, y esa no es la idea, por eso es que los médicos tienen que estar muy bien entrenados cuando hacen la colocación de los marcos estereotácticos. Se fue mejorando, miren, de este tipo de marco estereotáctico, así, muy rudimentario, y ahí era un aporte de la parte de ingeniería, la parte mecánica, la parte física, ¿no? Y se trabajó finalmente el marco del exlo. Aquí está el marco, ¿no? Este es el marco en el cual hacía la sumatoria de la parte cartesiana y las partes angulares. ¿Ve? Mucho, digamos, para tener un mayor control, que es lo que de alguna manera explicó el médico que les puse el video, ¿no? Aquí está la aguja. Se tenía que trabajar en funciones al cerebro. Aquí tenemos la cabeza y es como que agarro la cabeza y lo coloco en cuadrantes para saber por dónde puedo ingresar y aquí están las angulaciones, distancias, etcétera. Era, y también se comenzó ya a mejorar los primeros inmovilizadores, marcos, ¿no? Y luego se trabajó también con las versiones de Todd Wells, ¿no? Estos marcos son los que actualmente usamos, por ejemplo, ¿no? La colocación aquí de los cuatro pines, aquí está, ajustados al cerebro y hasta el material también se ha ido mejorando, las aliaciones a fin de que no podamos usar plomo total o algún tipo de material que sea contaminante porque quieran o no le va a llegar la radiación dispersa, ¿no? Entonces, miren, estos eran los primeros inmovilizadores, los marcos estereotácticos. Aquí tenemos otros tipos de marcos, ¿alguien quiere decir algo? Ya. Aquí tenemos otro tipo de más marco que tiene aquí lo que yo les comentaba, miren, el inmovilizador dental, ¿no? Nosotros mandábamos hacer los inmovilizadores dentales y para no torturar al paciente y no ponerle los pines porque eran fraccionados, se colocaba, bueno, aquí es diferente, pues acá le coloca una especie de yeso, pero era otro tipo de marco, ¿no? Y se fue mejorando. Entonces, aquí tenemos el equipo de Gamma Knights en el cual está Lexel y Borger Larson, ¿no? Que es el físico en el cual se están haciendo una serie de cálculos. Recordemos que estamos hablando de la década de los 50 en el cual los cálculos tenían que hacer prácticamente manuales porque no había, pues, la tecnología en cómputo que tenemos hoy, que es una maravilla. quería pararme un poquito aquí con este físico Borger Larson, que es importante, que es importante que sepamos un poco de su contribución, porque cuando nosotros vamos a defender, digamos, de hablar de radiosergía, pues, que no solamente hablemos de Lexel, que es un hizo y realmente se reconoce un trabajo extraordinario en los aportes de radiosergía, partió la idea de él, claro, pero fue desarrollado de la mano con este señor, Borger Larson. 1931 y falleció en 1998, sus estudios fueron relacionados a física con el aporte en radiobiología, que se le pone ahí biología, ¿no? Trabajó básicamente en lo que es la parte de terapia de protones, él trabajó, lo que llevamos ahí, fue parte de los inventores, es lo que dice la literatura, con los dispositivos de Kahn-Mann-Navis, ¿no? Aquí tenemos, luego trabajó con neutrones, boro, positrones, etcétera. Aquí tenemos una de sus publicaciones con la parte de captura de neutrones. Este señor se interesó mucho como parte de su tesis doctoral en 1962 las aplicaciones de los protones, ¿no? 185 megaelectronvoltios de terapia contra cáncer y neurocirugía, ¿no? Se hizo un estudio desde un punto de vista biofísico. Él trabajó en todo lo que está relacionado con las dosis únicas, es decir, radiocirugía, con aplicaciones de protones. Su contribución fue sobre todo los aspectos físicos y biológicos en las aplicaciones de la radiocirugía. Sus tratamientos en radiocirugía fueron básicamente casos de Parkinson que son hoy, por ejemplo, las partes funcionales y las malformaciones arteriovenosas. Ya que en los décadas de los 60 se estaban haciendo las aplicaciones de los ciclotron, él comenzó a desarrollar todo el concepto físico, ¿no? Todo el desarrollo físico de cómo se podría, ya se tenían los protones, pero él se centró en lo que es gamma knife, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos? Imagínense, hoy es muy sencillo, nosotros vamos a ver que es un casquete con múltiples agujeros y cada uno de los agujeros tiene una cantidad, una fuente de cobalto 60, pero en ese momento desarrollar esto desde un punto de vista dosimétrico, desde un punto de vista de cálculos, etcétera, y eso lo hizo este señor, ¿no? Que es el físico Borges Larros. ¿Ok? Entonces, ya comenzaron en 1979 a la reconstrucción de Ciclotron y así inauguraron otros tipos de Ciclotron en el cual él también trabaja alrededor de esto y en base a sus múltiples contribuciones, este señor gana pues premios nacionales e internacionales, bueno, no le dieron el premio Nobel, pero trabajó con el desarrollo de gamma knife, con las contribuciones de las aplicaciones de protones, neutrones en casos de cáncer. ¿Ok? Entonces, dice Lars Lexen y su colega físico, Borges Larson, aquí, por ejemplo, están haciendo la preparación ya para hacer las aplicaciones de los primeros casos de protones en casos de, para casos de radios y la cirugía imagínense que es torturante, ¿no? Poner al paciente aquí, hoy pues es mucho más práctico, ¿no? Ya habíamos dicho que paralelamente se tenía la contribución en Estados Unidos, California con el apoyo de John Lawrence, quienes trabajaban también partículas cargadas en las aplicaciones de los protones. Es así que este señor Lawrence en 1929 recibe el premio Nobel de Física por sus investigaciones en lo que es todo lo de que es protones, ¿no? En 1959 este otro señor, Raymond, también comienza ya a desarrollar todos los detalles de los protones, desde el famoso Pico de Bragg en Estados Unidos y comenzó ya a trabajar también las aplicaciones para casos de malformaciones arteriovenosas y tumores hipoficiarios, ¿no? Ahí vemos una foto. En 1960 en aplicaciones intraoperatorias, ¿qué cosa es una intraoperatoria? Es cuando se abre al paciente y se da la radiación de forma directa, ¿no? Entonces ya eso se comenzó también a aplicar para casos craneales y extracraniales, pero igual trabajábamos, se trabajaba con ases convergentes, pequeños ases, ¿ok? Aquí estamos viendo una foto cuando Lexen está alistando a un paciente para hacer tratados con protones, qué torturante, no, imagínense, inmovilizar al paciente de esta manera, los pines aquí. Realmente que esto se ha ido mejorando. Esta es una foto que también me pareció interesante, es de un carpintero que es operado de Parkinson, ¿no? Este, por el profesor, este señor Lars Lepsen en 1965 en el hospital Lexen. En 1967 ya se terminó la idea, recuerden que paralelamente quien estaba trabajando en su tesis de doctorado era el físico, ¿no? Se comenzó a desarrollar la idea previos años, años previos, y se tenía ya en 1967 el primer equipo, el prototipo ya en Estocolmo, Suecia, de un equipo que le llamaron unidades de gamma, hoy conocen mucho por gamma knife, que contaba de 179 pequeñas fuentes de cobalt, ¿no? Con su polimación respectiva, tenían que ver cómo iba a ser todo el procedimiento, hoy los equipos de gamma knife son una maravilla, han mejorado bastante, pero también son bastante costosos. Entonces, el procedimiento se trabajó con un caso de un paciente en octubre de 1967. Este primer prototipo ya comenzó a hacer sus primeras operaciones, es más, la forma de inmovilizar al paciente se dice que fue un casco moldeado con yeso y tratado con un cráneo faringioma, Lexer reconoció que este tipo de equipo usado como el gamma knife tenía un gran potencial para casos de tumores de neoplasias, es decir, tumores malignos y anomalías vasculares como son las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Estamos ya hablando de los años de 1968, entonces se tenía una gran ventaja, ¿no? Porque trabajar con neurinomas del acústico se necesitaba una mayor precisión, ¿no? Ya se tenía el apoyo digamos de imágenes porque ya estábamos en 1968 y aproximadamente a 70 que no a 70 es que se comienza a trabajar ya con las tomografías, ¿no? Aquí es una foto de en Estocolmo, ¿no? Después que hicieron la primera radiocirugía ahí le llaman cirugía sin sangre, ¿no? Porque obviamente con una cirugía abierta van a tener sangre. Este es el primer prototipo en 1968 que se hace el primer tratamiento usando con Gamma Knife. Se tenía que prever los cálculos y el físico tenía que ver todo el blindaje asociado y el tipo de material usado para el casquete externo y luego el material usado para el casquete interno, el casco y cada uno de los agujeros que contenía una fuente, ¿ok? Entonces este es un primer caso de un neurinoma del acústico con la primera versión de Gamma Knife. Un segundo equipo fue colocado en Motala, mismo y Motala es en Suecia, ¿no? Comenzaron a hacer algunas mejoras, pero esto significaba, por ejemplo, mejoras en los cascos, ¿no? Con diferentes diámetros de radiación para que tengan una, y las angulaciones también, ¿no? Para que tengan una mayor optimización en los pacientes. Se comenzó a hacer una serie de cambios, pero esto conllevaba a que los gastos cada vez eran mayores, ¿no? Y no tenían en ese momento mucho presupuesto. Estamos hablando aquí ya, digamos, la fundación de la empresa electa. Se completó el prototipo en la unidad de Gamma, ¿no? Con el apoyo de los ingenieros mecánicos, ¿no? Por ejemplo, Hans, bueno, Solucionó los primeros mecánicos del prototipo porque era todo mecánico, porque en realidad la fuente no es como el caso de un acelerador que necesita acelerar y tenemos una cantidad de electrones. Aquí no, es simplemente la fuente la expongo y la guardo, así de simple, ¿no? Entonces, tenían que comenzar a hacer una serie de pruebas mecánicas y comenzar a hacer las mejoras y las optimizaciones. Aquí están viendo de cuando están entregando ya el segundo equipo, el cual tuvo bastante dificultad, después vamos a ver que en Argentina también, ¿no? el traslado, el armado, etcétera. Ya se tuvo un tercer equipo, también en Motala, el método, este método, pues siempre era muy cuestionado porque se trabajaba con radiaciones ionizantes y a la vez era desconocido pues a nivel internacional y estamos hablando de fuentes de cobalto que en cinco años, un tiempo de vida media de cinco años tenía que ser cambiado y cada fuente era un dinerón, ¿no? estamos hablando que una unidad de gamma representaba una inversión de tres a cuatro millones de dólares y esto por la cantidad de pacientes, la técnica no era muy conocida, comenzaron a tener problemas muy serios de forma económica. Vamos a ver aquí un pequeño video. ¿Cómo trabaja Gamma Knife? Gamma Knife, también conocido como radiocirugía estereotáctica, es un tipo de tratamiento por radiación que se utiliza frecuentemente para tumores cerebrales. También puede utilizarse para otras afecciones de la cabeza. Gamma Knife es un procedimiento quirúrgico no invasivo que no requiere incisiones, cortes a través de la piel. En su lugar, una máquina se enfoca y envía con precisión alrededor de 200 haces de radiación a un área objetivo dentro de la cabeza. La radiación solo mata las células anormales sin afectar el tejido normal que se encuentra alrededor de ellas. Gamma Knife se utiliza para tratar tumores cerebrales pequeños, malformaciones en los vasos sanguíneos y afecciones nerviosas que son difíciles de alcanzar o demasiado riesgosas para tratar con otros métodos. El armazón craneal de Gamma Knife tiene cuatro clavos o tornillos. Después de adormecer el cuero cabelludo, el médico adhiere el armazón craneal con los tornillos. El armazón evita el movimiento de la cabeza y ayuda a guiar los haces de radiación. Con el armazón craneal en su lugar, se realiza un estudio por imágenes como IRM o TC para determinar el tamaño, la forma y la ubicación exactos del objetivo que debe tratarse. El equipo de tratamiento utiliza los estudios por imágenes y un software avanzado para crear un plan de tratamiento. Luego, el paciente se acuesta en la camilla de Gamma Knife. Se coloca un casco de radiación sobre el armazón craneal. El casco contiene agujeros que solo permiten el paso de la radiación programada del plan de tratamiento. Con el casco en su lugar, se desliza la camilla hacia la unidad de radiación. Este procedimiento es silencioso e indoloro. Demora entre unos minutos y una hora o más, según el tamaño y la forma del área de tratamiento. Los efectos sobre el tumor ocurren durante un periodo de tiempo después del procedimiento. Para obtener más información, consulte a su médico. Ok, es para que ustedes tengan una idea de cómo funciona. Después vamos a ver mayores detalles. Aquí tenemos, están haciendo el traslado del casquete, muy pesado. Como nosotros sabemos, a ver, alguien está moviendo aquí. Por ejemplo, un equipo de cobalto convencional de pesos alrededor de dos toneladas. Por eso es que girar dos toneladas alrededor de un punto llamado isocentro era medio complicado. Entonces, estos casquetes es muy pesado. por eso es que ellos tenían mucha dificultad para traslado y armado de cada uno de los equipos. Lexer comenzó a hacer sus mejoras en los años 70. Ya estábamos en los 70, como les comentaba. Ya se comenzaba a trabajar con las primeras técnicas digitales tridimensionales rayos X y se trabajaba ya con tomografías. Una maravilla, ¿no? Entonces, se comenzaba a trabajar con mayores precisiones, el marco estereotáctico comenzó a ser rediseñado, entonces, la técnica cada vez iba mejora. Como la técnica no era muy conocida, que es lo que hacía este médico Lexer, que es que invitaba a los neurocirujanos, estamos hablando de los años 70, invitaba a los neuros a que vayan a su institución para que vean los casos mejores, de tal manera que ellos fuesen los embajadores en sus países y que puedan adquirir los equipos de Gamma Life. Estamos hablando de equipos muy caros, 3, 4 millones, entonces, estamos hablando de los 70, la probabilidad de que una institución compre un equipo de Gamma Life era medio complicado, preferían comprar un equipo de cobalto, dar un holocraneal, por ahí un equipo de acelerador lineal, por eso es que ellos tuvieron mucha dificultad económica, ¿no? Por ejemplo, en 1982, estamos hablando que justamente uno de los invitados eran los neuros argentinos, Roberto Chescota y Hernán Bunge, que fueron ellos a la institución y se vinieron con la idea y han convencido a la Clínica Sol de Buenos Aires a que adquieran el equipo. Pero este equipo tuvo bastantes dificultades, bueno, paralelamente también en Inglaterra fue colocado otro equipo de Gamma Life, ¿no? Pero en Electa tiene muchas dificultades económicas, así que hace un subcontrato con la empresa Scanditronics, quienes ellos se encargan de hacer la construcción, digamos, o la entrega de los equipos de Gamma Life, sobre todo en Argentina y tuvieron problemas muy fuertes, sobre todo una larga lista de problemas técnicos que no permitía que el equipo funcionara de forma correcta. Recuerde que estamos trabajando con una técnica de más o menos un milímetro y si esto no es bien armado y que no funciona bien y esto, pues, hizo que la empresa Scanditronics la pensase dos veces, ¿no? Detectaron fallas y fallas y no conseguían levantar el equipo, se realizaron nuevos viajes, cambio de piezas defectuosas que se devolvían de nuevo al país origen y así sucesivamente, era muy costoso, muy problemático y la empresa de Scanditronics, pues, tuvo que afrontar en su momento, ¿no? Scanditronics nunca construyó más sistemas de Gamma Life, no quiso más entrar en el asunto, razón por la cual la empresa ahí en Argentina cerró, cerró porque era bastante costoso mantenerlo y cambiar las fuentes cada cinco años, ¿no? Hoy, por la cantidad de pacientes, ya la historia es diferente, pero estamos hablando de los años 80, en que los costos eran muy elevados y los pacientes que tenían estas múltiples lesiones, pues, iban a hospitales comunes y les daban los orlocraniales, lo que hemos visto al inicio. Bueno, en los años, en 1946, muere a la edad de 78 años, ¿no? con un parco enseñó el doctor Lafler, ¿sí? Y recuerden que comenzó a muy tempranedad, ¿no? El primer Gamma Life, con sus nombres justamente el fundador del ex, ¿no? del Ecta, comenzaron ya a entrar este tipo de equipos, por ejemplo, a Estados Unidos, en la Universidad de Principaria, Pittsburgh, y comenzaron a, como decía, comenzaba a dar frutos de la visita de los negros al país origen, ¿no? de Suecia, el ex. Y se comenzó ya a tener, pues, las evoluciones, lo vamos a ver al detalle la próxima semana, la evolución de Gamma Life de los años 80, 90, después de los 2000, etcétera, ¿no? Es una maravilla hoy los equipos. Entonces, en los años 75 se comienza a trabajar ya mucho más, ¿no? Este, en casos de malformaciones, ya no se trabaja con 179 fuentes, sino se trabaja con 201 fuentes que se trabaja hasta la actualidad. Y en 1977 se desarrolla la técnica para trabajar con 35 campos fijos. Paralelamente a esto, que no lo he colocado aquí, pero que lo he leído en el libro, se trabaja también con una, como les decía, con un equipo de telecobalto, ¿no? Este, con una sola fuente de cobalto 60 en España, en Valencia, concretamente. Vamos a ver aquí qué hay. Allá, lo que les quería mostrar aquí es cómo, de lo que hemos visto, las primeras versiones de los equipos de Gamma Knife, cómo ha ido mejorando. Esta es una de las últimas versiones en el cual ya no se usa el marco estereotáctico, sino se usa las máscaras inmovilizadoras, tienen ahí también la toma de imágenes, etcétera. Vamos a ver. ¿Qué es el marco estereotáctico? ¿Qué es el marco estereotáctico? Justamente, todos los efectos secundarios que vimos al inicio de la clase, al ajustar los márgenes, que es lo que vemos ahí, ¿por qué se ajustan? Nos permite hacer un mayor ajuste de márgenes, porque ya tienen ahí incorporado la toma de imágenes, entonces ya se sabe concretamente que el paciente está bien posicionado, que no se ha movido el marco, se tiene certeza, entonces esto hace que los riesgos cada vez se minimicen más, la calidad de vida se mejore. Se ha mejorado mucho, como dice ahí, las incertidumbres en la posición. Aquí están, miren, cuando nosotros trabajamos con volúmenes de GTB al pasar al PTB, eso lo vamos a ver en planificación. Ahora, profesor, el ideal es Gamanay, porque hemos visto toda la clase de Gamanay. No, o sea, ambos, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, considerando también costos, considerando, por ejemplo, las penumbras, considerando toda la parte dosimétrica. Gracias por ver el video. Muy bien, entonces vemos cómo ha ido mejorando. Hasta aquí estamos viendo todo lo que tenga que ver con Gamanay. ¿Ok? Ya estamos avanzando y aparece, pues, ¿no? Una maravilla este equipo que son los aceleradores lineales. Entonces, se comienza a trabajar las aplicaciones de la radioscirugía usando los aceleradores lineales, adicionando algunos accesorios, porque estamos trabajando con campos pequeños. Y uno de esos accesorios es justamente los conos este biotácticos, ¿no? Aquí están los conos de radioscirugía. Claro que estos conos a lo largo de la historia han sido ya reemplazados por otros dispositivos que son las micro multilácticas, ¿no? Ya en los años 80 abrieron la posibilidad de trabajar directamente la irradiación a tumores y se comenzó a hacer la evolución no solamente de Gamanay en Estocolmo, sino también ya la tecnología había avanzado aceleraciones de partículas y las aplicaciones de las radioscirugías con aceleradores lineales. Es así que en Latinoamérica en 1982, ¿no? En Buenos Aires comienzan a hacer una serie de estudios de cómo podrían inmovilizar justamente lo que les comentaba. Miren, colocaban al paciente en una silla y comenzaban a hacer movimientos para poder, digamos, levantar la limitación de que el equipo solo gira alrededor del paciente limitando esto la entrada de otros aces, ¿no? Entonces lo que hacían es que el paciente comenzaba a girar. Claro, hoy nosotros al paciente lo vamos a tener aquí en la mesa y vamos girando la mesa, ¿no? Y lo ponemos a 90 grados y el acelerador está a 30 grados, 40 grados, 90, 100, entonces ya no necesitamos hacer este giro de, ¿no? De esas angulaciones en las filas. Entonces este es el diagrama del primer sistema de radioscirugía del acelerador de Betty y de Rechisky basado en un sistema estereotáctico y fue lo que hicieron ellos sus primeras patentes en Estados Unidos. En 1986 se comienza, ya este es un prototipo, este es, digamos, los primeros esquemas, lo que hemos visto aquí en la foto y fue puesto en realidad, miren aquí, ¿no? Imagínense estas angulaciones que tenía que formarse con el equipo, es como si estuviésemos en un, ¿no? En un juego en Orlando, digamos. Vamos así, el paciente terminaba aquí prácticamente con las piernas hacia arriba y con diferentes angulaciones y aparte que tenía que tener un sistema de inmovilización, ¿no? Colocar aquí como una especie de toques, ¿no? Se hizo una serie de mejoras, vemos aquí justamente a nuestro colega muy conocido, Víctor Murel, ¿no? En las instalaciones de Novalis en UCLA, muy conocido él porque ha desarrollado, ha trabajado con Gamma Knife, luego con radioscirugía en aceleradores lineales y él mismo nos comentaba en su oportunidad que la institución donde él trabajaba con Amanay cerró, ¿no? Por cuestiones económicas. Se comenzó a desarrollar justamente los tipos de conos, ¿no? Internamente este cono pues tiene una angulación de una apertura aquí, pequeñitos. Se puede trabajar con múltiples conos de tamaños de 7 milímetros, 9, 12, 15, hasta un 33 de cono, digamos, máximo. Recorremos que radioscirugía se aplica para lesiones menores de 4 centímetros. En 1984 ya se comenzaron a hacer las primeras perfecciones de los colimadores automatizados, la mejora de acceso a equipos intracraniales, se comenzaron a trabajar de forma paralela con las aplicaciones, los equipos de Gamma Knife y aceleradores lineales, ¿no? Se comenzó ya a trabajar, le dieron mucho más importancia a los aceleradores lineales, ya no se trabajaba con bajas energías de fotones, ya con un problema de inexactitud mecánica, se comenzó a trabajar ya con imágenes, ya no solamente con tomografías, sino también con resonancias y más adelante se implementó lo que es pluroscopía, ¿no? Se comenzó a trabajar los inmovilizadores a niveles de la mesa, se comenzó a trabajar con los sistemas de Winston Lutz, que después vamos a ver en la parte de control de calidad, para poder colocar el equipo, digamos, en las incertidumbres que se debería de cumplir de acuerdo a lo establecido, ¿ok? En 1984 se comenzó ya paralelamente en Latinoamérica y también en Norteamérica a trabajar los primeros casos de radiostrugía usando aceleradores lineales. En 1992 se instala el primer acelerador con equipo adicional de radiostrugía en Boston. En 1991 ya cambian el concepto, ¿no? Y dicen ¿por qué no podemos trabajar también con otro tipo de equipo? Y ahí surge pues lo que es Cyber, ¿no? Aquí está el equipo robótico que ya no necesitaban colocar al paciente, colocar en una silla digamos con diferentes angulaciones, sino que el robot pueda hacer la vez de poder girar. Por ahí tengo un video después de la postura. Entonces, se comenzó a hacer las primeras optimizaciones. Cyberline comienza a lanzarse al mercado con campos pequeñitos en 1994 y esto hacía que se podía esta tecnología robótica y focalización de ACES ser aplicados para los casos de tumores craneales. Vamos a ver para que tengan una idea de cómo se trabaja con Cyberline. Entonces, Cyberline puede ser aplicado para casos de malformaciones arteriovenosas, casos de astrositoma. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con Cyberline? Que podemos trabajar con tumoraciones con accesos bastante difíciles. Aquí es difícil acceder a esto, por ejemplo, con Gamma Life, es difícil acceder con acelerador. Sí se puede girando, colocando el marco al paciente de una forma diferente, pero digamos que hay mayores facilidades con el caso de Cyberline. Cada equipo tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, dice, ah, el poder usar los ansios convergentes hacia un volumen blanco permite de que, de acuerdo a los colimadores, permite proteger los órganos sanos. Introducing Cyberline, the first and only robotic radiosurgery system that uses advanced imaging and tracking technology to continually verify the tumor, correcting and adjusting. Entonces, una de las ventajas también de Cyberline que tiene el seguimiento al tumor. Bueno, en el cerebro tenemos un movimiento mínimo, ¿no? Pero, por ejemplo, para casos extracraniales, el hace el seguimiento al tumor. for even the slightest movement. Because of Cyberknife's unique robotic movements and pinpoint accuracy, no headframe is required in the treatment of brain tumors, allowing the patient to rest comfortably and breathe normally. Conventional systems like Gamma Knife require a rigid headframe, fastened to the patient's skull with screws to reduce movement during treatment, a painful procedure that can require anesthesia. The headframe further limits the Gamma Knife's capability. Entonces, aquí está haciendo un comparativo de cómo ingresen las para casos de Gamma Knife, ¿no? En el caso de Cyberknife van a tener mucho más grados, 180 ángulos de tratamiento, ¿no? por todos los lados. En cambio, para Gamma Knife, que es el equivalente a radiosología con aceleradores convencionales, solo tenemos 200 ángulos de tratamiento. Entonces, aquí nos está diciendo que la idea de que él puede ingresar por varias localizaciones elimina también el frame, o sea, elimina que te tenga que colocar el marco estereotáctico. Es un tratamiento bastante simple porque va a tener varias entradas de forma simultánea siempre que antes se ha, digamos, definido o ya se ha verificado la posición del blanco. dos a cinco tratamientos. CyberKnife's unique robotic design, coupled with its advanced tracking and imaging technology, further allows your doctor to approach the tumor from the most advantageous angle possible. Without an invasive head frame, CyberKnife becomes a full body radiosurgery system. The submillimeter accuracy with which CyberKnife delivers radiation de... Entonces, radiosurugía con CyberKnife solamente no es aplicado a casos craniales, sino también para extracranial, ¿no? Hoy, así como Gamma Knife, la ventaja de tener las imágenes previo al tratamiento permite que se tenga una optimización de la misma. ¿Ok? Entonces, como hemos visto, existen muchos sistemas como también, por ejemplo, casos de tomografías, Exetract, ¿no? El Exatract, perdón, que es incorporado a los equipos de aceleradores lineales. Nos permite que hoy, por ejemplo, aquí tenemos los aceleradores lineales, los primeros, digamos, accesorios, ¿no? Que se colocaba al inicio. Hoy ya no se necesita todo esto porque se tiene un inmovilizador adaptado al propio colimador del acelerador lineal. Miren, anteriormente lo colocaban de esta manera externa, ¿no? Estamos hablando de los años de 1993. Este es uno de los últimos aceleradores lineales, Versa, ¿no? En alta definición, que nos permite hacer la toma de imágenes y nos permite trabajar con campos pequeños, las micromultidámitas. Ahí, chicas. La gran ventaja de que un acelerador tenga un equipo de rayos X incorporado, hace que la definición y la calidad de imágenes sea mucho mejor, ¿no? Recordemos que por el efecto frutoeléctrico obtenemos esto. Siendo que si las imágenes son tomadas o son tomadas con los fotones, el efecto Compton hace que perdamos la definición, ¿no? Y la calidad de imagen. Hay mejor, menor contraste, menor resolución, nitidez, etcétera, y mayor ruido. Y hoy, los aceleradores lineales con los Combi permiten eso y es por eso que los aceleradores hoy permiten de que se pueda trabajar con volúmenes pequeños y con buena calidad de imagen. Vamos a ver esto. Así como se comenzó a trabajar con los conos, se comenzó a incorporar a los aceleradores lineales las micromultiláminas. Claro que conos, micromultiláminas, cada uno de ellos tienen ventajas y desventajas. Como toda micromultilámina, pues tenemos la irradiación dispersa a través de las uniones de las láminas, digamos, ¿no? Claro, todo eso es parte del control de calidad y se hace una serie de pruebas para que todo esté dentro de lo establecido. Siendo que conos no, ¿no? Los conos es algo sólido, pero a la vez con las micromultiláminas podemos darle la forma al tumor, ¿no? En cambio con conos tenemos apertura de campos fijos que luego hacemos, claro, la sumatoria de dos conos para darle la forma al tumor. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Aquí, uno de los motores de las micromultiláminas que son de un milímetro se malogra, se malogra todo el conjunto de micromultiláminas, ¿no? Tiene sus ventajas y sus ventajas. Entonces, hemos visto cómo han ido mejorando, esos son los primeros equipos de Cybermark, ¿no? Cuando se ponía el inmovilizador, hoy hemos visto ya en el video que es una maravilla, ¿no? Que ayuda a una mejor optimización. Son los primeros equipos y aquí está un poco la evolución. 1951, 1954, que se dieron los primeros, los conceptos de radiostilugía, luego las aplicaciones de protones en 1958 en Úxala, en Boston, comienzan a ser las primeras experiencias en 1967 en Estocolmo, el primer gamma knife, el primer procedimiento de gamma knife, en 1969, el primer caso de tratamiento del neurinoma del acústico y así sucesivamente ya se comenzó a expandir esta técnica de Estocolmo, Berkeley, París, Vienza, España, Buenos Aires, como hemos visto aquí, ¿no? El primer equipo de gamma knife en Latinoamérica fue en 1984 y así sucesivamente hasta el 2005 y hoy pues es una técnica muy conocida, es una técnica bastante aplicada en nuestro país, ya se están haciendo algunos casos funcionales, la idea que en algún momento, por ejemplo, se pueda trabajar para casos psiquiátricos de personas que sufren de depresión, que es un mercado bastante amplio, pero no es tan sencillo, es decir, no vamos a dar, no, esto tiene que ir de la mano pues por toda la preparación de la parte de neurocirugía, con la parte de los psiquiatras, porque para los físicos donde ellos nos marquen y nos digan lo que tenemos que irradiar, nosotros hacemos maravilla porque hacer planificaciones es arte, ¿no? Tener la facilidad de poder centrar la mayor cantidad de dosis en el volumen de tratar, minimizando las dosis en las células que están aledañas. Claro, que paralelamente a esto, pues tenemos que nosotros conocer los conceptos de radiobiología, el efecto abscopal, por ejemplo, que luego lo vamos a ver, ¿no? Este, y hacer todo también un estudio desde un punto de vista dosimétrico, ¿ok? Voy a dejar un poquito.